Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Uno de mis vecinos asegura que su padre agonizó durante días. ¿Duda usted de la palabra de nuestros vecinos? Ya está bien. Por lo menos humildad. Es normal que tengan cargo de conciencia y que estén tan pendientes de las encuestas. Es normal. Pero ahora deberíamos de estar todos también, a la vez conjurados, en la salida de la pandemia transformando nuestra forma de vivir, señorías, y gestionando los recursos de Castilla y León para un porvenir que sea distinto, que sea sostenible. La pandemia no puede continuar siendo la disculpa de un Gobierno que, además de haber sido insensible, absolutamente insensible y en demasiadas ocasiones prepotente, no vea cómo un tsunami puede arrastrar a nuestro campo, a nuestro monte, a nuestro paisaje, a nuestra identidad si no ponemos remedio de forma inmediata. Saben y deberían de actuar en consecuencia porque Europa nos exige medidas que estén basadas en la solidaridad social y generacional. Y, por ello, la transición ecológica energética no lo podrá ser si no lo es social y si lo es verde. Se está haciendo la Junta de Castilla y León para compatibilizar la implantación de las energías renovables con la conservación de la biodiversidad en nuestra tierra. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. Permítame que contesta la segunda parte de su intervención porque la anterior ya fue contestada por mi compañera de Gobierno. Plantea usted un tema interesante, que es en qué medida es compatible la economía verde con la biodiversidad. Y desde la Junta de Castilla y León pensamos que es compatible. De hecho, la economía verde es el primer paso para la garantía de la biodiversidad en Castilla y León y no podemos plantearnos un objetivo de biodiversidad sin economía verde. Y así, de hecho, se lo plantean los objetivos que establece tanto la Unión Europea como el propio Gobierno de la Nación para los próximos años en sus respectivos planes establecidos al respecto. La Unión Europea, en la Directiva 28 del año 2009 del propio Parlamento Europeo, establece como objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea una cuota mínima del 20% de energías procedentes de fuentes renovables, objetivo que fue integrado también dentro del Plan Nacional, y el propio Plan Integrado de Energía y Clima 2130, recientemente aprobado, ha fijado como objetivo que un 42% de renovables sobre el consumo total se alcance a final de este periodo frente al 17% actual y que un 74% de renovables en generación eléctrica sea producido efectivamente con energía renovable del total de la producción energética, con el objetivo último de que en el año 2050 se pudiera alcanzar un 100% de esta producción renovable. Eso supondría en el año 2030 50.000 megavatios de energía eólica, 37.000 megavatios de energía solar fotovoltaica. Esto, lógicamente, no se podría hacer sin la colaboración y la participación de Castilla y León, y de hecho en Castilla y León ya hoy del total de potencia instalada un 78% es energía renovable. Por tanto, ya hemos cumplido en Castilla y León el objetivo que se tiene para toda España en los próximos años, y eso es porque pensamos que es compatible ambos objetivos. No solamente no hay que elegir, sino que una cosa va ligada a la otra y una cosa lleva a la otra, y para eso establecen tanto la normativa europea como nacional como autonómica procedimientos que garantizan ambos objetivos. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Mártel Fernández. Gracias, presidente. Señor consejero, la Junta, desgraciadamente, a lo largo de los últimos 35 años nunca ha regulado de forma óptima las oportunidades ni de nuestro suelo, ni de nuestro agua, ni de nuestro aire, ni de nuestro viento y tampoco de nuestro sol, y las están dejando intencionadamente manos del libre mercado. Y bien lo sabe. Y sabe también que la falta de regulación es su no modelo. Ese modelo que no entiende de servicios esenciales, que no entiende de custodia del territorio ni de futuro, por supuesto, y que agrava la despoblación, y que en ocasiones demasiadas ha encontrado cobijo la corrupción en él. Señorías, las energías renovables y la biodiversidad son imprescindibles a la vez que inseparables para mitigar los efectos del cambio climático que ha provocado esta pandemia y que reiterará episodios dramáticos durante la emergencia climática que padecemos de forma planetaria. Sólo desde la regulación por parte de la administración pública se puede garantizar que ambas sean compatibles y que no una sea a costa de la otra, siendo eficaces como nos exige y como necesita Europa para así acceder con certeza a esos fondos de recuperación. Porque ordenar el territorio es su competencia, pero también su obligación moral sería no convertir sin control de ningún tipo 14.000 hectáreas en un mar de espejos para generar 6.000 megavatios como usted muy bien ha dicho, que no necesita Castilla y León y de esa manera, de forma excedentaria, exportarlos quebrando también nuestro equilibrio ecosistémico, sólo a cambio de escasos 200 empleos en los próximos 25 años. Porque es cómodo no hacer nada, basta con manipular el mensaje para enriquecer hoy a unos pocos a costa del mañana de todos. Porque miren, su balance es el siguiente. El agua y la superficie de los embalses para Castilla y León, nada. Del aire limpio de nuestros bosques a alguien le estamos regalando los derechos de emisiones que negamos a Castilla y a León. Del viento para Castilla y León nos han dejado las tramas eólicas suyas. Del carbón arrancado de nuestras entrañas, a costa de la vida y de la salud de nuestra gente, hoy la desolación. Nos queda el sol, señorías, y acabaremos con nuestra tierra y definitivamente con nuestra gente si no lo regulamos de forma inmediata. Ahora usted me contestará lo que le parezca. Pero, por favor, recapacite cuando salga de aquí. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Silencio. No creía necesario recordar quién tomó la decisión de cerrar las minas del carbón y las centrales térmicas en Castilla y León en contra de la opinión de la Junta de Castilla y León. Pero mire, si es que el propio Gobierno de España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece un objetivo de 37.000 megavatios de energía solar fotovoltaica para toda España. Y nosotros, como le digo, nosotros ya hemos alcanzado el objetivo, superado incluso el objetivo nacional, que es el 74% de energía producida por fuentes de energía verde. En Castilla y León estamos en el 78%, como usted conoce, con un total de más de 6.000 instalaciones y 389 proyectos en marcha. Y ello, lógicamente, dentro de los objetivos que establece la Unión Europea para los próximos años. Porque es que hasta el propio presidente del Gobierno nos señala que en el año 2050 hay que alcanzar el 100% de la producción de energía a través de fuentes sostenibles. Y usted nos dice que uno y otro objetivo son incompatibles y que habría que elegir entre la biodiversidad o la economía verde. Y nosotros decimos que se pueden compatibilizar y que la mejor forma de alcanzar la biodiversidad es trabajar por la economía verde, como hacemos en Castilla y León, y que no va a haber biodiversidad sin economía verde. Y esa es la apuesta de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.